Soy Michelle Mena y soy de Tierra Prometida. Buenas noches, soy María Juan Pedindo y soy de Barrio Los Finos. Buenas noches, mi nombre es Darlene Rodinez y soy de Pista a las Lécoras. Buenas noches, mi nombre es Lica Mora y soy de Barrio Nesco. Buenas noches, mi nombre es Dini Saralfa Mirano y vivo en Palmares. Buenas noches, mi nombre es Dayan Vargas y vivo en Aloyó. Muy buenas noches, mi nombre es Michelle Baldi y vivo en el centro de San Isidro en general. Muy buenas noches, me llamo Josette Granados Campoay y soy de la OCEMAS. Buenas noches, mi nombre es Helen Fonseca y vivo en Dorabando. Buenas noches, mi nombre es Rebeca Cervantes y soy de Calle 8. Ellas son las 10 jóvenes quienes fueron seleccionadas para el concurso de belleza. La tienda Farosa Boutique asumió este año la organización del reinado de la fiesta más grande de Pérez Celedón. Estas mujeres pasaron un proceso y cumplieron con los requisitos, entre ellos ser mayor de edad, que residan en Pérez Celedón y con disponibilidad para participar en las actividades que se desarrollan en la expo. Bueno, sí llegaron al casting bastantes muchachas, recibimos a bastantes, pero escogimos en estos días que quedaron personalidad, belleza física, una buena proyección, sentimos que somos personas amables y que van a estar viendo de casa a recibir a la gente con muy buena actitud y una feliz. Las elegidas ahora están en preparación con miras al reinado que será el próximo jueves 26 de febrero a partir de las 7 de la noche. Va a haber un par de espectáculos de parte de ellas, en pasarela, en traje de baño, en traje vaquero, como lo es la feria, verdad, y en traje también de gana, que va a ser la coronación con traje de gana. La ganadora recibirá varios premios. Como un incentivo adicional, los organizadores esperan que la reina de la expo participe en otras actividades del cantón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!